Tuve que quemar mi acta por el miedo que tenía. Yo hace 17 días tuve que salir de mi apartamento porque fui miembro de mesa y tengo una hija de dos años. Tengo miedo de estar sola. Estoy tratando de vender unas cosas para poder salir del país. Tuve que quemar mi acta por el miedo que tenía. Pero eso sí, logré tomarle fotos y mandarlas a los grupos de la plataforma. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!